hola muy buen día gusto en saludarlos gracias a todos los que nos están sintonizando ahorita en esta presentación en esta nueva presentación que vamos a hacer semanalmente de word of capital muchas preguntas muchas que tienen de los inversionistas que quieren entrar con nosotros de los que ya están con nosotros y quieren entender mucho más de lo que estamos trabajando y precisamente esto lo voy a llevar directamente yo me presento soy de niciris fundador y director de word of capital sean todos ustedes bienvenidos gracias a todos aquellos inversionistas que ya están trabajando con nosotros a todos aquellos interesados en invertir en word of capital en aquellos que se quieren informar y también a todos los emprendedores que están viendo cómo capitalizar su proyecto y obviamente nosotros cómo es nuestra tesis de inversión hoy les voy a platicar de varios temas este que vamos a comentar este primero vamos a ver lo que son los tipos de inversiones en dónde estamos nosotros porque muchas veces es hay mucha confusión sobre que si somos si estamos regulados porque no estamos regulados si estamos en el mercado de valores qué es lo que estamos haciendo no entonces les voy a explicar cuáles son los tipos de inversiones en donde nosotros estamos lo que es word of capital como es nuestra tesis de inversión con todas las empresas que trabajamos como como es que invertimos nuestro modelo de inversión y nuestro modelo de negocio ya de ahí si quieren vamos este escribir vayan escribiendo todas sus preguntas voy a tratar de contestar todas este este es mi primer evento otra vez ya de varios meses no esté en sólo que me llevo pero la idea es darles la mejor información para que ustedes puedan tomar la mejor decisión si entrar en nosotros como inversionista o como emprendedor y bueno comenzamos con la presentación y les voy a platicar sobre este tema de que quisiera comenzar con esta frase de evolucionar la economía de méxico de hecho que se durante muchos años esto se ha convertido en la misión de word of capital la idea es que nosotros podamos apoyar a los emprendedores a construir y crecer esos emprendimientos de alto impacto le llamamos alto impacto porque precisamente generan empleos obviamente aportan a la economía trabajan en conjunto trabajan en equipo que es tan importante no están resolviendo un problema está dando una solución pues para alguna cierto de industria están contribuyendo y eso es a lo que nosotros le llamamos aquí en word of capital empresas de alto impacto y precisamente fue aquí donde se dio la misión de decir bueno si nosotros estamos ayudando a los emprendedores a construir sus empresas a que obviamente generen empleos pues también estamos ayudando a los inversionistas a generar un ingreso que obviamente pues es de esta de este apoyo en conjunto que estamos teniendo entre los inversionistas los emprendedores y nosotros con este labor de word of que queremos ayudar a construir empresas de alto impacto iba este entonces comienzo con el tema del tipo de inversiones no en el mercado todo el planeta digamos así les voy a poner los cuatro tipos de inversiones más importantes están los mercados de valores que aquí podemos visualizar que realmente entran las acciones bonos fondos de inversión proyectos fintech no son instituciones financieras tecnológicas también y que aquí llevan una regulación porque llevan una regulación a nivel mundial este por las comisiones que realmente estas entidades que van revisando porque es mucha especulación también fungen como intermediarios entre los que venden estos valores activos o créditos no y que también ellos están siendo esa cuestión de estar en medio no entonces obviamente esto por el tema por el tema de alta volatilidad de alta especulación pues llevan una regulación no para que obviamente el inversionista pues esté más asegurado está sobre todo aperturado al inversionista individual y al inversionista institucional el indivis el inversionista individual puede ser cualquiera de nosotros este como individuos el institucional pueden ser empresas otros fondos los llamados familia offices o este familia oficinas de familia no estas oficinas de familia que son este concentran la riqueza pues de estas familias muy ricas como aquí en méxico y que precisamente visualizan cómo pueden distribuir es esta capitalización en todo en todas las opciones de inversión entonces éstas llevan aproximadamente un rendimiento promedio lo hemos visto con los los CETES no que es un rendimiento bajo anual hasta un 16 por ciento no aquí prácticamente ponemos más enfocado en el rendimiento que los mismos fondos o que las acciones pudieran desarrollar en el siguiente pues está lo nuevo no lo que son las criptomonedas las criptomonedas pues no hay una entidad regulada ahorita como muchos sabemos ya están muchos países están o las han eliminado de plano de sus de sus países u otros están tratando de hacer más amigables generando regulaciones para que precisamente haya una seguridad no acuerdémonos que todo este tema de criptomonedas están las bitcoin las etéreo unas lit con las cardano o sea hay muchísimas a más de 4000 criptomonedas realmente también son altamente volátiles o sea hoy puede crecer 20 por ciento mañana se puede caer otro 20 por ciento entonces por eso aquí le pongo que tienen un rendimiento entre menos 100 por ciento y 300 por ciento porque así de volátiles han sido no este lo mismo aquí pueden participar inversionistas individuales e institucionales no y bueno este el siguiente que es el capital privado este es bien importante porque precisamente aquí cuáles entran capital emprendedor que ahorita voy a ahondar más capital de crecimiento infraestructura y bienes raíces aquí solamente puede participar el inversionista institucional no este aquí no son muy pocos los fondos a nivel mundial que está aperturado al inversionista individual obviamente lleva la regulación de hacienda porque pues obviamente como inversionista son inversionistas que invierten en estos fondos de capital privado y estos fondos precisamente entran como tenentes accionales adquieren acciones de lo que estén invirtiendo no entonces esto obviamente no los hace intermediarios sino los hace jugadores directos de toda esta inversión que están desarrollando y por último que es muy importante que yo una vez lo escuché y dije hay a poco sí pero si es una realidad y hay una inversión muchísimo muy alta en esta parte lo que son artijollas no no hay regulación la volatilidad es muy baja y inversionistas individuales no sobre todo aquí pinturas esculturas diamantes etcétera no lo pongo como tipo de inversión porque precisamente pues existe estas son de las cuatro más importantes y vaya este nosotros pues obviamente participamos en esta industria del capital privado que precisamente capitaliza empresas privadas y con un gran potencial de crecimiento no es a través de una tenencia accionaria sobre todo está lo que es capital emprendedor aquí sí me gustaría platicarles más el capital emprendedor en inglés sobre todo a nivel mundial se conoce como venture capital realmente y su real traducción es capital de riesgo no pero aquí en la cultura latinoamericana pues obviamente el inversionista no está muy alineado con el tema de riesgo porque este tema de riesgo porque acuérdense que este capital es capital directamente a proyectos muy nuevos y les puedo comentar varios ejemplos está facebook está apple está twitter está google los unicornios estos famosos unicornios para los que no sepan que los unicornios son empresas valuadas en más de mil millones de dólares no vamos a suponer que yo le invierto 100 millones de dólares por el 10 por ciento entonces la evaluación se convierte en mil millones de dólares y que precisamente a amazon apple todas estas empresas se volvieron unicornios en su momento aquí en méxico a partir del 2020 empezamos a tener un unicornios como cada este confío gbm hemos llevamos siete unicornios realmente ha sido un gran año para el emprendimiento y todo nace precisamente de una semillita de una idea de un emprendedor que se juntó con otros emprendedores dijeron y vamos a hacer este proyecto vamos a construirlo y obviamente atraen esta inversión de capital emprendedor o venture capital no y aquí es donde muchos este inversionista sobre todo yo he escuchado no muchos youtubers que dicen no es que invertir en pymes es riesgoso y emprendedores es riesgoso pues si realmente es riesgoso todo es riesgoso en esta vida pero recordemos que obviamente este capital no es solamente darle dinero no o sea como los bancos o sea tú cuando como emprendedor y soy es que ya sabes que necesito dinero y les comento entre paréntesis que aquí en méxico hicimos un estudio el año pasado donde encontrábamos que el emprendedor precisamente dice no yo voy al banco buena institución financiera pedir prestado cuando está existiendo más opciones de capital emprendedor de hecho nosotros cuando comenzamos eso lo bajar en otra plática pero les comento rápido nosotros cuando comenzamos fue con un proyecto de inteligencia artificial y si nos acercamos esto fue hace en el 2008 nos acercamos a otros fondos habían muy poquitos fondos de capital privado aquí en méxico ahorita después de 10 años bien estamos viendo yo creo que la punta del iceberg porque ahorita viene un gran incentivo para los fondos para que empiecen a visualizar cómo invertir en los emprendedores que vienen con estas ideas que son altamente riesgosas pero con un gran potencial de crecimiento no esté aquí qué pasa no por ejemplo les voy a dar el caso de facebook que levantó alrededor de 1500 millones de dólares que fue por una inversión inicial fue con capital emprendedor no invirtieron tal vez un millón de dólares en una serie como se le va dando el nombramiento en unas series b fueron por 25 millones de dólares en unas series se fueron por mayor capitalización y de hecho aquí es donde entra el capital de crecimiento también conocido como private equity aquí este 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 sector de cap o categoría de capital de crecimiento invierte ya en empresas que ya vienen más sólidas más obviamente con un crecimiento tal vez en su infraestructura tecnológica en su vez en la estructura operativa todo esto les ayuda obviamente a corroborar que está teniendo un gran crecimiento en los resultados que están teniendo no el crédito privado que se conoce en diferentes formatos también está como en deuda de riesgo venture debt no o también como crédito privado ya facebook facebook de hecho se acercó a que les invirtieran crédito privado porque esto permite que la dilución de la empresa sea mucho menor yo te presto consigue otra inversión cuando la consigas me regresa mi capital te regreso a las acciones y no se diluye la empresa es algo muy importante para los emprendedores porque pues entre menos se diluya mucho mejor no los bienes raíces que aquí bueno ya sabemos aquí en méxico es una de las principales sectores en crecimiento pero nosotros ahorita les voy a platicar pues nuestra tesis de inversión va directamente a lo que es capital emprendedor y por último infraestructura y energía aquí entran mucho de los fondos soberanos les llaman donde son fondos tal vez gubernamentales que atraen inversionistas para invertir en infraestructura puentes este ahora sí que de todo lo que necesite todo un país no presas etcétera y energéticos no como esté aquí como ahora sí que de todo lo que haya en energía no y sobre todo aquí en méxico que se está creciendo mucho esta parte bueno entonces nosotros en el tema de capital emprendedor precisamente nosotros nos enfocamos en esa etapa tan temprana déjenme decirles para que se den una idea en eeuu existe más de 3500 fondos de capital emprendedor aquí en méxico hay menos de 40 fondos entonces la empresa la industria apenas está creciendo nosotros ahorita les voy a platicar dónde nos encontramos obviamente nos encontramos en la etapa anterior a donde todos estos fondos ya están invirtiendo lo que queremos hacer es ayudar a que cada emprendedor pueda construir y crecer su emprendimiento darle esa oportunidad para precisamente el emprendedor pueda recomprarnos las acciones o podamos llevarlos a mayores capitalizaciones ese es nuestro plan como dato muy importante en el mundo existen más de 350 millones de empresas nuevas o emprendimientos y fíjense que de estas 350 millones de empresas que de cada 10 9 quiebra no es un número muy alto aquí en méxico cada año hay más de 100 mil nuevas empresas y prácticamente el número es el mismo este es un número muy 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 terrible y precisamente aquí es donde nosotros queremos ayudar a los emprendedores a que crezcan entonces nosotros hemos desarrollado precisamente un fondo donde podemos dar esta oportunidad al inversionista de poder apoyar estos emprendimientos damos la oportunidad al emprendedor de que pueda crecer su empresa y ahorita les voy a platicar sobre la primera aceleradora nuclear que nos ayuda a que no solamente es capital y consultoría y toda esta parte de experiencia que también como uno como fondo ya trae con los otros emprendedores sino que les damos toda una operación para que ellos se enfoquen en lo que están desarrollando y bueno cuál es el objetivo pues precisamente esta parte del emprendimiento buscamos nosotros emprendedores que solucionan problemas no hay muchísimos problemas cada vez hay tantas cosas que hay que resolver que generan y activan empresas y crecen empleos no crean y desarrollan innovación que es tan importante hoy en día generan cambios sociales que es algo bien importante aumentan la productividad y sobre todo aceleran la economía entonces como pueden ver apoyar a los emprendedores es algo muy importante yo la verdad si me peleo cuando escucho que inviertan en criptomonedas o inviertan en cosas que digo inviertan aquí en méxico realmente lo que nosotros estamos haciendo es una gran labor para tratar de impulsar todo este apoyo que necesitan nuestros emprendedores mexicanos bueno y lo que les platicaba estas son las etapas de inversión nosotros les platico o sea nosotros tenemos aquí en Wordtep dos tipos de fondos uno que es incubadora ese es interno nuestro este es trabajado con las universidades sobre todo directamente que es lo que queremos apoyar a descubrir emprendedores que todavía no traen una experiencia ya trabajando o sea todavía les falta pero la idea de esto es precisamente identificar si el emprendedor puede ejecutar su idea si realmente su idea puede tener un resultado y la idea es probarla ahora sí que como un experimento ayudar al emprendedor y de ahí llevarlo a nuestro fondo startup aquí hay algo importante del fondo de startup y ahorita me van a preguntar muchos que por qué cambiamos el nombre del fondo de ventured al fondo de startup ahorita lo voy a comentar al final para para no desviarme del camino aquí en la fase temprana fíjense que nosotros somos yo creo que uno de los pocos sino es que el único fondo donde justo nos metemos a una etapa que va antes del venture capital no porque aquí a los emprendedores pues tal vez no traen recursos para poder desarrollar su proyecto tal vez les falta un pequeño empujón para poder meterle más a ventas y puedan construir su sucursal o comprar más inventario o crecer su sala de producción o crecer ahora sí que cada emprendedor tiene un centímetro que le falta y nosotros lo que queremos aquí es darle ese empujón y de aquí exactamente llevarlos a que el mismo emprendedor diga a veces que yo ya llegué a mi punto de equilibrio ya tengo utilidades pues yo ya no quiero este tal vez los fondos de venture capital porque son más cerrados cerrados en el aspecto en que buscan más proyectos de innovación y tal vez un proyecto más tradicional no lo quieren aceptar aquí el emprendedor puede recomprarnos las acciones que es la estrategia de salida la otra es que vaya a una oferta pública inicial que cotice en la bolsa mexicana de valores o en viva que es la nueva bolsa de méxico que es mucho más accesible para los emprendimientos o en nasdaq no esté o que vaya a nivel mundial eso es lo que buscamos o una venta estratégica la venta estratégica es que llegue te compre una empresa como ya lo hemos visto que ha pasado no este llega a esta empresa te compra y te da te paga te dice sabes que quiero 100 millones de dólares por tu empresa está el dinero y vámonos no entonces este es el formato en como nosotros invertimos en el fondo incubadora invertimos hasta 250 mil pesos y en el fondo startup aquí invertimos hasta 20 millones de pesos ahora como pueden ver aquí ven una rentabilidad que pues no hay todavía utilidades y aquí es donde exactamente les ayudamos a los emprendedores a que logren esa rentabilidad no nuestro formato de inversión que ahorita se lo voy a poner más puntual pues vamos haciendo inversiones mensuales y por objetivos no vamos revisando este es tu objetivo trimestral vamos a ir revisando y te vamos invirtiendo a diferencia del venture capital que te dice ahí te van los 20 millones y tú hazte como como puedas nosotros si vamos ayudando mes con mes a revisar este el desempeño del emprendedor esto nos ayuda mucho también a ir identificando los problemas que el emprendedor o el equipo emprendedor se puede ir representando y que pues aquí nos ayuda a definir el emprendedor no está ejecutando paramos de inversión el ejecutando el emprendedor está teniendo muy buen resultado le seguimos invirtiendo ahora algo bien importante nosotros somos el primer fondo y les voy a comentar esto al tema de la aceleradora y como muchos conocerán o los que no conocen las aceleradoras dan un tipo de consultoría a los emprendedores o sea entras en un programa de tres meses te dan una capacitación y de ahí te presentan con el inversionista y vámonos no nosotros lo estamos haciendo totalmente de otra forma nosotros lo que hacemos es integrarnos a la operación o así que al núcleo operativo de las empresas con el objetivo de ayudar al emprendedor a que se enfoque en el desarrollo y comercialización de su producto y servicio porque esto es tan importante cuando uno está emprendiendo lo más difícil así lo más difícil es vender y producir no obviamente produce vendes algo que realmente estás diciendo esto estoy generando algo con mucho valor no tiene un valor agregado que mis y este mis clientes van a querer pero imagínense en esa etapa que tengo que también voltear a ver necesito finanzas necesito marketing necesito tecnología en esto contratar gente necesito entonces nosotros lo que hicimos fue desarrollar un equipo muy completo de finanzas de legal de capital humano de procesos de tecnología de la información de ciencia de datos que es ciencia de datos es algo imposible verlo a nivel emprendedor solamente las grandes empresas utilizan aquí ciencia de datos lo dividimos en inteligencia de negocios y analítica web para ayudar con datos a identificar cuáles son los indicadores que realmente están siendo positivos para que tengan una mejor toma de decisiones y que esto pues sea accesible para el emprendedor marketing en todo no diseño gráfico diseño web marketing digital relaciones públicas producción y arquitectura que se enfoca a la parte de desarrollo de negocio a la parte de identificar canoles comerciales a ayudarlos a porque piense como emprendedor cómo llevo a cabo mis juntas cómo le doy seguimiento a mis juntas los OKR que son bien importantes que son objetivos y resultados clave cómo los aterrizo cómo los definimos cómo les damos seguimiento los KPIs los indicadores también claves de desempeño entonces esto cuando tú estás emprendiendo imagínense tanta información que ahorita les acabo de dar en menos de dos minutos para un emprendedor es gigantesco no entonces aquí nosotros desintegramos este equipo multidisciplinario especializado y tecnológico para que logre el emprendedor optimizar su operación optimizan sus costos porque en vez de contratar una persona que no la va a utilizar al 100 por ciento y le va a estar pagando al 100 por ciento mejor nosotros le damos una persona que por una fracción de costo tiene ese acceso esto les va a ayudar a que logren resultados en menor tiempo y hay que incrementen la rentabilidad a llegar a esas utilidades entonces es por eso es tan importante esta labor que estamos haciendo con los emprendedores y que les está ayudando a tener mejores resultados como pueden ver no es solamente la capitalización sino también una operación integral y por eso le llamamos aceleradora nuclear y bueno nuestra tesis de inversión se enfoca como les he comentado en estas etapas de idea o muy tempranas son pequeñas empresas que pues todavía no tienen nada desarrollado nos enfocamos principalmente en estos sectores yo lo comento como se los sectores de innovación y los sectores tradicionales en los sectores de innovación y ahorita les voy a dar varios ejemplos están los de tecnologías de información biotecnologías renovables inteligencia artificial y robótica que estos llevan pues la idea es ayudarlos a desarrollar un mvp ahora sí que su modelo de producto esté comprobado que realmente esté funcionando y por otra parte están los sectores tradicionales a diferencia nosotros de lo de los otros fondos de vento capital que existen aquí en méxico hay unos que sí apoyan temas de impacto social pero nosotros sí estamos trabajando también los sectores tradicionales y por qué esto es importante porque hay que entender que el ecosistema aquí en méxico pues está creciendo está madurando todavía no tenemos proyectos tan de innovación que digamos esto va a ser a nivel mundial no entonces lo que queremos nosotros incentivar es que vean los emprendedores con nuestro modelo pueden venir desarrollar su producto si obvio como les comento si su producto y servicio llega a una rentabilidad y el emprendedor dice sabes que yo ya mejor te prefiero comprarlas las acciones adelante si dice vámonos por un fondo vayamos por el fondo entonces en estos proyectos en estos sectores tradicionales en consumo pues entre agronegocios turismo productos y servicio entretenimiento y medios que de aquí es realmente lo que tenemos más e impacto social aunque esta parte es muy importante de hecho ya ya entró nuestro primer proyecto de impacto social y que pues lo queremos ver prosperar y vaya este es nuestra para hacer muy puntualmente nuestro proceso de inversión que tenemos con los emprendedores no ahorita les voy a platicar cómo es que nosotros atraemos a los emprendedores todo este labor todo este ecosistema que estamos desarrollando los proyectos aplican con nosotros obviamente se someten se seleccionan por comité este comité dice a ver este proyecto si va con la tesis de inversión si le podemos invertir trae todo este potencial de crecimiento adelante no se da de alta la empresa se integra la aceleradora obviamente la aceleradora va creciendo operativamente para que precisamente aquí ayudar al emprendedor se empieza a desarrollar la inversión como pueden ver en la parte de abajo es una inversión creciente no o sea vamos en invirtiendo mes con mes este son vamos revisando los resultados trimestrales lograste el objetivo y vamos creciendo más la inversión no esta es la idea de lo que estamos haciendo este aquí con los emprendedores y vaya lo que buscamos nosotros como fondo pues es buscar esa salida para que tener esa ganancia no que es para dar parte del modelo de negocio y estas son las empresas del fondo y platico momentáneamente y miti que fue nuestro primer proyecto de inversión este son salones tipo night club se enfocan en obviamente en también en este nicho de mercado no que tú puedes rentar el lugar para ti solo no para todos tus amigos tu familia todo todo tu gente y aparte ayudan mucho con el tema del financiamiento no en el tema de pandemia hubo mucha mucho cuestionamiento sobre mí pero fíjense que gracias a su modelo de financiación de financiamiento de eventos pudieron seguir recibiendo ingresos recurrentes ellos nunca dejaron de recibir ingresos recurrentes no podían vender no había ingreso nuevo durante algunos meses ya cuando se empezó a aperturar volvieron a empezar a vender no entonces esto les ayudó a crecer y trabajamos mucho su modelo de negocio hicimos cambios este o por así que muy chiquitos pero que esto les ayudó a incrementar este obviamente su captación o de eventos ahorita ya van por la quinta sucursal y bueno esperamos que pronto vayan por esa inversión porque la idea es llevar llegar a 100 sucursales a nivel nacional y diego que es el fundador pues quiere que trae la idea primero venía por cinco y ahora quiere ir a nivel mundial con sport que es una distribuidora de productos especializados en entrenar mascotas esté aquí piense que yo muchas veces vi mucha crítica de homes porque estaba solamente en mercado libre como por fíjense que todos nuestros emprendedores algo que tienen es que emprendedor que no sabe vender no sabe emprender y nuestros emprendedores mis respetos yo la verdad he aprendido mucho de ellos es que son súper vendedores y me refiero a a vendedores no de que te llegan a vender sino que empieza a mover ese tema de vamos por este canal comercial con sport empezó a vender mayoreo que es el business to business empezó a vender en marketplaces no solamente la marca mercado libre tenía otros canales comerciales este también empezó a vender directamente su tienda en línea entonces esto fue muy este cuando cuando yo veía con otros que decían no es que los canales este estos no traen ventas pues yo creo que les faltaba informarse y ahí yo les invito a que se informan mejor de los proyectos offlander fíjense que offlander es un proyectazo este disculpen por mi sonido de atrás piense que offlander es un proyecto de botas artísticas obviamente este este gabo gabriel que trae toda la idea de plasmar el arte de muchos artistas en sus botas pues aquí en méxico yo siempre he escuchado acabo de conocer un chico de chiapas que decía yo vendo mejor en el extranjero que aquí en méxico no porque el extranjero como que a que le entra más al arte y y ahorita estamos aquí en méxico trabajando mucho para vender a méxico pero la idea de offlander es llevarlo a internacional no y que sea una plataforma donde podemos retransmitir todo este trabajo de los artistas obviamente en estas botas de calidad y mostrar al mundo la calidad de arte y obviamente de producción en este en este calzado urbano que representamos entonces como pueden ver todos estos ya están generando ventas ahora voy ahorita con mi tir que es un desarrollo de una plataforma para pacientes y médicos y dicen oye pero pues esa no genera ventas la idea de este proyecto de tecnologías de información es darle la inversión y obviamente en un determinado tiempo no menor a más de dos años es decir bueno le invertimos uno o dos millones de pesos y la idea es llevarlo a otro fondo y nos compre obviamente es nuestra participación accionaria por mayor o sea claro nosotros damos como pueden saber el 24 por ciento de rendimiento anual entonces tendría que ser por mayor al 100 por ciento lo que estamos buscando mi tir es nuestro primer proyecto de tecnología de información le estamos apostando como pueden saber esto es tema de riesgo pero riesgo medido no y la idea es ahorita está construyendo chavos muy este pedro y ignacio que son muy inteligentes en todo este tema de desarrollar y están armando y vamos a transmitir todo esto que con los emprendedores porque están en toda la pasión yo les retransmito obviamente porque no yo como emprendedor de emprendedor para emprendedores pues trato de transmitirles todo esto pero esa es la idea de emitir y no y ese es el objetivo de cómo generar ganancia de un proyecto que todavía no genera venta está terrimansi que este es un servicio exclusivo de viajes de lujo pero fíjense que o sea si nos queremos enfocar al mercado mexicano para obviamente comercializar méxico este pero también queremos que el extranjero vea todo lo que tenemos falta mucha promoción en este nicho de mercado muy pocas empresas y nosotros queremos darle la oportunidad a este proyecto de poder atraer a este mercado no mister news que es una investigación de mercado con inteligencia artificial ya están comercializando a nivel internacional este estos van enfocados mucho a empresas grandes que sobre todo solicitan este tipo de servicios ellos su valor de agregado viene este tema de inteligencia artificial con neurotools y esto les va a dar todo el impacto te sobra que es un proyecto de impacto social que ellos se encargan de recolectar obviamente la basura pero no solamente queda ahí sino que la procesan para también vender el abono como para las empresas o a gobierno y uno que están revolucionando el desayuno estos chicos que también este muy padre su proyecto me preguntan mucho por todos me preguntan pero de todos los proyectos que tenemos pero como este yuno ya ven que uno entra en las tiendas estas de conveniencia y dice el hijo de no hay nada nutritivo y la idea de ellos es están 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 en querétaro y es la idea es que ese sea el desayuno nutritivo de preferencia de los mexicanos no hay lo que buscamos para todos nuestros emprendedores es que vayan a internacionales de méxico para los mexicanos y para el mundo entonces estos son nuestros proyectos cómo es que hacemos no todo este labor de de atracción de emprendedores pues fíjense que en todo este tiempo que llevamos como sabrán muchos nosotros nos constituimos nos fundamos ya bueno ya vamos más de 15 años de que comenzamos pero de que constituimos de que se fundó gorte fue en el 2013 que de ahí comenzó la aceleradora ya en el 2018 fue que lanzamos el fondo de capital emprendedor porque vimos esta súper necesidad de este de estos emprendedores que no alcanzaban a tener esta inversión por una institución financiera porque les pedía garantía les pedía ventas especialmente que que van a tener no tienen eso y aquí fue donde nos dijimos es que necesitamos ayudar a este sector es es un es un punto muy importante y primero empezamos a hacer como que pláticas y obviamente mentorías y muchísimas cosas este yo los invito a que nos visiten en wordef.com que esa es la parte enfocada a los emprendedores y ahorita ya se está transformando en una plataforma educativa porque porque queremos enseñar a los emprendedores temas básicos de fin de finanzas de legal no como constituye mi empresa como de dar las acciones con mi socio este no del 50 50 como funciona porque como emprendedores no pues es tanto el camino a recorrer y precisamente es lo que queremos ayudar en nosotros a los emprendedores a que ese camino sea menos doloroso si se sufre definitivamente porque el sufrimiento está en la venta y en la producción pero que estos temas que son legales finanzas marketing tecnologías de la información datos pues vengan mejor preparados con ahora sí que con una enseñanza mucho más interactiva que es lo que estamos trabajando este bueno cuáles son los resultados que estamos teniendo hoy a la fecha pues ya llevamos 8 años acelerando empresas llevamos más de 102 empresas aceleradas de hecho en realidad son más de 600 empresas con las que hemos contribuido pero 102 empresas directamente con todos los servicios de la aceleradora el 20 el pasado 24 de febrero muchas felicidades esto es un agradecimiento que le doy a todo el equipo de worte por todo el esfuerzo sufrimiento desveladas que hemos tenido gracias por ayudar al fondo a crecer aquí obviamente estamos ayudando a más empresas y bueno hemos levantado más de 230 millones ya llegamos a en realidad a más del este del 100% ya de rendimiento desde que comenzó y esto obviamente habla lo que siempre les he dicho a los inversionistas nosotros lo que vendemos son resultados no estamos vendiendo nada intangible estamos vendiendo lo que estamos haciendo nuestra contribución a los emprendedores los resultados que ellos tienen de hecho es un dato que voy a meter próximamente nosotros llevamos en todo el conjunto de emprendimientos más de 6.5 millones de dólares en ingresos no y eso es un punto muy importante para los inversionistas a entender porque pues obviamente estamos generando este ingreso a los para los emprendimientos y para nosotros y bueno como pueden ver somos más de 110 presos personas en worte donde tenemos todas estas áreas de capital humano de finanzas de este de legal de marketing de tecnologías de información donde estamos apoyando no y aquí directamente del equipo de worte capital pues sé que muchos de ustedes inversionistas tienen contacto con linda con brenda no que también está en el equipo con cristi con ciclal y rada la formana y el pago de la parte financiera iza en la parte de dirección operativa y que pues yo estoy en la parte de dirección no y que estamos esto es un trabajo en conjunto siempre digo no es un trabajo en solo hay todo un equipo que nos representa detrás están también toda esta colaboración que hacemos con las universidades con instituciones este privadas gubernamentales que ahorita les voy a platicar de la asociación que tenemos con la mix cap y el propósito tan importante que habrá sido y bueno ya para terminar les explico el ahora sí que leía es un pionero modelo de inversión no esto fue desarrollado con el objetivo precisamente de como lo he comentado en toda esta práctica no de ayudar a las empresas a que se capitalice a que crezcan el inversionista está generando uno de los mejores rendimientos y nosotros crecemos obviamente de este crecimiento que están teniendo las empresas como es el modelo para los inversionistas como saben es un contrato de inversión por deuda ese lo puede pueden entrar directamente a este a la plataforma lo pueden leer lo pueden descargar antes de registrarse el rendimiento es mensual anual usualmente este fondo como pudieron ver está aperturado solamente a inversionistas institucionales nosotros lo aperturamos a inversionistas tanto institucionales como individuales porque hicimos esto porque nadie nos conocía nadie de los inversionistas grandes decían no pues estos de water quiénes son no entonces dijimos estamos en un momento de emergencia donde nos tenemos más emprendedores que les urge no les urge poder capitalizar sus emprendimientos hagamos este modelo arriesguemos nos comprender todo este es un mundo de riesgo no los un riesgo obviamente medido controlado trabajado con todo un equipo para que podamos dar los resultados entonces este el rendimiento el inversionista usualmente individual se va por el rendimiento mensual el inversionista institucional se va por un rendimiento anual no y puede ser de un plazo de 1 a 5 años no manejamos comisiones para que sea lo más transparente esto para los inversionistas y el rendimiento eso es fijo y como logramos que fuera fijo precisamente porque las empresas pagan un 30% para que no sea tan pesado para la empresa lo hicimos mensual por eso es que nuestro modelo de inversiones y les invirtiendo mensual para ir identificando sus resultados pero aquí ellos pagan este 2.5 por ciento mensual para que tampoco les pese tanto en su venta y ellos puedan seguir creciendo claro que para nosotros en worte nosotros les integramos la aceleradora esto es un sí o sí porque nosotros les ponemos inicialmente el módulo financiero donde les llevamos la parte obviamente administrativa contable fiscal de tesorería para que el emprendedor se enfoque en lo que está haciendo cabe mencionar que la aceleradora es tanto para emprendimientos de inversión como también lo trabajamos para emprendimientos que no traen inversión no que hay muchas empresas que están apenas empezando y que ven nuestro modelo de la aceleradora muy atractivo para que obviamente nosotros podamos trabajar y ellos puedan lograr esos resultados nosotros tenemos un ingreso como pueden ver de ese 30 por ciento del 6 por ciento realmente es muy mínimo como puede eso es el punto 5 por ciento mensual generamos también ingresos por la aceleradora nuclear aquí los ingresos nada para que se den idea inicialmente vamos poniendo finanzas si necesitas marketing vamos implementando marketing si necesitas la parte de arquitectura vamos implementando la arquitectura ha tenido muchos cambios el proceso inicialmente poníamos perdón poníamos toda la este todas las áreas pero nos dimos cuenta que en un principio el emprendedor no necesitaba muchísimo disculpen gracias este no necesitaban mucho entonces dijimos vamos ahora a ponerles nada más financiero y de ahí lo que vayan ocupando no se hacen están marketing digital les ponemos marketing digital si de ahí necesitan tecnología les ponemos tecnología etcétera y nuestro ingreso mayor es si es por la venta de acciones para el fondo aquí con el fondo teniendo la salida de la empresa como les comentaba invertimos un millón la vendemos en dos millones ya tenemos un millón de utilidad no entonces eso es prácticamente nuestro modelo de negocio de water para las empresas es una inversión por tenencia accionaria como comentó se integra la aceleradora nuclear es un interés sobre inversión del 30 por ciento o del 2.5 por ciento mensual este esto es muy beneficioso para la empresa porque no es que le dé los 20 millones de trancas o sea primero le vamos invirtiendo 250 mil pesos y el interés va sobre esos 250 mil si al siguiente mes se invierte en otros 250 mil el 2.5 vale sobre los 500 mil y así se va creciendo así de simple no hay no hay más complejidad es una inversión mensual como lo he platicado y por objetivos y bueno este pues los a los inversionistas que ya están invirtiendo espero que esta plática les ayude a entender mejor nuestro modelo de negocio que escuché que hubo una participación hay directamente de nuestro equipo con varios inversionistas que traían dudas no sobre el modelo de negocio trato de comunicar obviamente hacia los inversionistas tratamos de trabajar en equipo para transmitir es la mejor información de nuestro modelo de negocio de nuestro modelo de inversión obviamente del crecimiento de las empresas para que tengan la mayor información y puedan tomar mejores decisiones de lo que están haciendo los invitamos a unirse a esta misión de evolucionar la economía de méxico vemos tantos problemas en el mundo y creemos que lo que estamos haciendo puede ser un diferenciador ahorita vemos como les decía la punta del iceberg la punta donde realmente podemos empezar a lograr algo lo veo con ahora que esté ya después de la pandemia este fico en los emprendedores me fui para atrás este les voy a vamos a empezar a hacer grabaciones para que vean nos puedan palpar directamente lo que es lo que están haciendo es impresionante todo el equipo que la energía que se carga y bueno este el fondo está lo pues aquí es donde los invito y quisiera terminar este con dos cosas una pues ya a partir de febrero y somos oficialmente miembros de la mexca que es la mexca para los que no saben es la asociación mexicana de capital privado donde precisamente este esta industria se dedica a la promoción de los fondos no hacen un trabajo muy muy importante para nuestro país porque su función es promover a nivel mundial los fondos que hay aquí en méxico no para que realmente más inversionistas internacionales se interese en invertir en méxico sabemos que hay muchos problemas pero esos problemas en equipo en conjunto porque esto es una participación como pueden ver de inversionistas emprendedores instituciones privadas gobierno todos o sea vámonos uniéndose esto es un trabajo en conjunto de todos nosotros y es donde vamos a lograr más entonces esta asociación lo que hace es que va con inversionistas institucionales que traen fondos de miles de millones de dólares para promover directamente todo este recurso de capital de emprendedor capital privado capital de crecimiento todo lo que es este toda esta industria de capital los invito a que visiten su página este de hecho van a tener un evento este marzo este a finales de marzo que es la cumbre 2022 de capital privado que vamos a ir por supuesto entonces ahí nos veremos para que esté para los que me quieran ahí interceptar adelante no hay ahora sí que después de todo este tema de pandemia y bueno este directamente en nuestro sitio web pues ya como sabrán el empezar a los que no conocen a invertir este nosotros hemos trabajado muchísimo nuestro sitio sé que hay varios inversionistas lo he leído en los testimonios que dicen hoy es que sabes que necesitamos que trabajen mejor el sitio créanme lo que trato de tratamos todo el equipo de tecnología de información que está en programación ciberseguridad infraestructura y este estamos trabajando para que el sitio cada vez esté mejorando los invito a que vean los testimonios de los inversionistas para los que nos conocen todo esto es información al final para que ustedes tomen una decisión este ahora sí que con documentos palpable no hay nada de aquí de lo que estamos haciendo los invito a que vean el fondo startup aquí quise hacer un paréntesis cambiamos de nombre de fondo ventos de este que es deuda de riesgo a fondo estar porque esto fue por una cuestión con el acercamiento de los inversionistas institucionales para el individual nos dimos cuenta que no le generaba tanto que esté ahora sí que como que decía bueno es el fondo y allí es donde tengo que invertir y se han sacado nuestro problema el problema fue que cuando me acercaba con inversionistas institucionales y les mencionaba el fondo Venture Dev nos encasillaban luego luego con ese tipo de fondo cuando realmente nuestro modelo por ejemplo para que sea una idea el fondo Venture Dev invierte solamente después que haya invertido Venture Capital nosotros estamos invirtiendo antes de Venture Capital entonces decidimos mejor cambiarlo a fondo startup para que fuera mucho más sencillo de entender para el inversionista institucional nuestro modelo híbrido que si tenemos una tendencia accionaria con las empresas pero se genera una deuda una deuda que obviamente queda de parte del fondo y que a la salida se tiene que pagar esa deuda el interés se va pagando de obviamente de todas estas inversiones en ingresos que van teniendo las empresas y que van generando estos intereses para que los inversionistas ganan va este también los invito a visitar para este el tema de las noticias no es por presumir pero eso es un gran labor que nosotros tratamos de hacer sobre todo los estudios que sacamos este esto se publican en todos los medios aquí hay entrevistas que yo tengo directamente con varios medios que me ayudan que nos ayudan como pueden ver esto es todo un trabajo en conjunto nuestros blogs este todo el equipo editorial de Word of Capital muchísimas gracias por informarnos sobre todo lo que está sucediendo en los sectores en la industria de capital privado con nosotros y bueno como último recuerden que para empezar a invertir pues el proceso es muy sencillo se registran este obviamente lo primero que van a hacer es este creo que se llenan sus datos pasan a la parte del contrato ahí lo pueden descargar para que lo vean con detenimiento y ya de ahí pueden comenzar a invertir de todas maneras nosotros contamos con el whatsapp directo para que lo sea este atención por parte del vino de brenda sea inmediata para ustedes si se llegan a trabajar y directamente puedan tener este es ese apoyo no si se traban en algo inmediatamente los apoyan si es un tema que de tecnología en conjunto todo el equipo de Word of Capital les ayuda a los inversionistas a solucionar el problema si es un problema de ahora sí que de otro de otro índole linda y verende están apoyándoles y bueno este ya para terminar pasar a preguntas y respuestas este pues los invito no nuevamente a que se unan a nuestra misión a que estemos trabajando todos en conjunto esto es un tema de verlo creyendo no este no es un tema de riesgo otros países vemos a eeuu a canadá a europa a asia no con esa cultura de tolerancia al riesgo nada más para que se dé una idea en sudamérica este sobre todo argentina y brasil nos rebasan de unicornios nos rebasan de emprendimientos porque ellos ya están entendiendo la cultura del riesgo no y que no significa que voy a perder mi dinero sino significa que obviamente son empresas que es que están comenzando y es muy incierto su camino a diferencia de una empresa que ya está cotizando en bolsa que ya tiene toda una infraestructura pues es totalmente diferente no nada más también como dato israel a pesar de que su producto interno bruto es mucho menor que este de méxico tiene 10 veces más este emprendimientos que nosotros entonces nada más de hacer una idea de esa tolerancia al riesgo y la idea de toda esta información que les quiero transmitir es para que ustedes entiendan bien la parte explique bien y se informen bien sobre lo que es la industria del capital privado este obviamente el modelo de inversión y de negocio de todo water que somos un ecosistema de emprendimiento con la plataforma educativa con la aceleradora nuclear y obviamente con nuestro fondo con el objetivo de ayudarles a los emprendedores a que aprendan mejor sobre emprender que puedan construir sus empresas mucho mejor estructurarles de base ya que puedan crecer y pues muchísimas gracias por su tiempo y pasamos a preguntas y respuestas y bueno aquí creo que me va a ayudar parte de mi equipo vamos a ir seleccionando a ver voy voy de las primeras este las inversiones que uno haga con ustedes está distribuida en las empresas que ya forman parte hoy en su catálogo de word of capital así es este esto es un tema muy importante nosotros vamos redistribuyendo la capitalización con las empresas vamos identificando cuál es la importancia de inversión de cada emprendedor y obviamente y esto es con base a resultados no esto nos ayuda a obtener una mejor proyección entonces la inversión que ustedes hacen con nosotros acuérdense déjenme regresar tantito al a esta parte ustedes hacen un contrato de inversión por deuda con nosotros pero nosotros si hacemos un contrato de tenencia accionaria entramos como socios con las empresas entonces nosotros hacemos proyecciones financieras y con base a sus resultados les vamos invirtiendo no vamos a suponer que en un año va a necesitar un millón y medio de pesos a pues cada mes le vamos invirtiendo este distribuida la inversión tal vez inicialmente 200 mil o 100 mil pesos 100 mil 100 mil 100 mil y después ya lo crecemos a veces 100 mil 200 mil 200 mil y conforme vaya requiriendo la empresa ustedes administran esas empresas si nosotros administramos como lo comentaba directamente la tesorería de las empresas no la idea este justo como comentas este muy nosotros es ayudar a que el emprendedor se enfoque en el desarrollo y comercialización de su producto y servicio entonces cuando uno está emprendiendo y el primer problema quien me va a llevar mi contabilidad como voy a llevar la parte fiscal quien me administra mi dinero no entonces nosotros los vamos ayudando con toda esta área que es un área este por parte de paulina portillo quien es la directora del área que ayuda a todos los emprendedores junto con todo su equipo de administradoras contables fiscales fiscalistas a darles la mejor planeación a los este a los emprendedores y administración de todo el recurso listo a ver vámonos luis rodríguez parece inevitable mencionar la palabra guerra están ya considerando estrategias ante los diferentes escenarios posibles y fíjate luis el otro día al un word ever me preguntó nos preguntó lo mismo no de hecho fue el primer día este y para ser muy claros yo creo que la prueba de fuego que pasamos fue la pandemia la pandemia hubo muchísima especulación hubo mucha retiro de capital o sea retiro en que nadie quería invertir inicialmente eso fue me acuerdo que fue en marzo 2020 marzo abril mayo junio todavía este el inversionista estaba muy temeroso no ya cuando empezaron a ver estas cosas este yo empecé a ver como una ola de influencers proponiendo invertir en criptomonedas y todo esto este pues empezaron a levantar no hasta las mismas acciones yo creo que todo este este apoyo que daba eeuu también incitó a que se invirtieran en muchas más empresas que vimos este volúmenes altísimos en los indicadores de nascar de nasdaq y dow jones era impresionante entonces qué nos pasó a nosotros a pesar de que en ese entonces éramos nada más nosotros worded y miti y homesport está apenas iba a entrar offlander y offlander todavía no traía tanta venta a que a pesar de que tenemos una menor diversificación digámoslo así de toda la inversión le pudimos hacer frente no o sea me acuerdo que planeamos financieramente tiremos todos los ingresos de las empresas no sabíamos cómo íbamos este cómo nos iba a ir de imi que dijimos tenemos el ingreso al 100% de nosotros porque nosotros worded también tenemos un ingreso tirémoslo al 50% homesport tirémoslo al 50% y fíjense que pasó todo lo contrario este homesport creció 200% y miti no dejó o sea sí cayó pero no cayó como al 50 siguió teniendo un ingreso recurrente este nosotros nos mantuvimos no caímos ni bajamos entonces eso ayudó a que toda la diversificación en ese entonces que éramos muchas menores empresas este ayudó a salir adelante ahora con la guerra pues aquí tenemos que entender una cosa y es precisamente donde digo o sea somos mexicanos para apoyarnos entre mexicanos y debemos de salir adelante si seguimos con la cultura del riesgo ahorita siempre hemos visto que detrás de cada gran crisis hay grandes oportunidades y ahorita en méxico precisamente hay tantos emprendedores que traen tantas ideas a nosotros nos llegan oportunas traemos una de fila de emprendimientos impresionante pero no podemos invertir tampoco en tantos porque el flujo de nuestro fondo pues todavía no alcanza para invertir en tantos nosotros acuérdense que tenemos que ir haciendo proyecciones financieras donde estamos identificando así podemos invertirle adelante entra el nuevo proyecto no podemos invertirle nos tenemos que frenar entonces esto es una participación muy importante del inversionista y entender esta cultura del riesgo el riesgo no quiere decir que se va a perder dinero quiere decir que precisamente yo estoy piense que yo 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 hoy que hablé con amex cap les dije es que deberíamos de regresar somos capital de riesgo así es la realidad porque son emprendimientos que están comenzando pero gracias a nuestra integración a estos emprendimientos en vez de que quiebren nueve empresas ahora vamos a bajarlo a seis empresas no va a haber pérdidas pero uno del beneficio de nuestro fondo es que acuérdense que nuestra inversión es de crecimiento entonces si nosotros detectamos que una inversión se no está logrando el resultado que ya nos pasó una vez a pues paramos la inversión y en vez de haber perdido 20 millones de pesos perdimos nada más 100 mil pesos porque detectamos que el emprendedor no ejecutaba su plan bueno espero este luis haberte contestado esa pregunta mario abram si por alguna razón las empresas en las que invierten desaparecen que sucede con mi inversión también desaparece no de hecho eso es uno de los súper beneficios con nuestro fondo y es con el ejemplo que acabo de dar si una empresa desaparece como fue en el caso de una de las empresas que comenzábamos hace mucho cuando comenzaba de hecho el fondo detectamos que el emprendedor no estaba ejecutando el plan detectamos que estaba dándonos largas y yo por más que creía en el emprendedor ahí fue donde finanzas me dijo no sabes que ya este emprendedor no puede continuar y fue ahí donde cortamos la relación entonces que sucede borte obviamente recuerden que nosotros generamos ingresos y es responsabilidad de borte que si no hicimos un buen trabajo de identificación del emprendedor de un buen trabajo financiero un buen trabajo de en el comité todo esto que ven armado es todo este proceso hace cuatro años no lo teníamos el proceso era mucho más fácil más accesible no es que lo hagamos más difícil pero si debemos de poder identificar también a que el emprendedor esté muy con el emprendedor y su equipo estén comprometidos con lo que estamos desarrollando porque ustedes como inversionistas están creyendo en lo que estamos haciendo nosotros en borte porque nosotros estamos teniendo una muy buena operación con los emprendedores entonces hemos desarrollado todo este proceso para ir mejorando y cada vez lo vamos mejorando y por eso a partir de todos los martes lo que quiero hacer es darles una plática de los avances obviamente preguntas porque cada vez más inversionistas nos están conociendo y la idea es que informarlos no darles información correcta no de lo que se especula allá afuera sino de lo que realmente estamos haciendo en el fondo este ok a ver no muy ya le contestaron jorge alberto fuentes larga vida fuerte muchas gracias este es un esfuerzo de fuerte me crean menos es todos nosotros o sea todos nosotros inversionistas emprendedores los que trabajamos en corte este todas amex cap que ahora ya somos de parte de amex cap y ahí se me pasó darles un punto el que seamos miembros de amex cap nos va a ayudar a acercarnos más a los fondos de capital emprendedor para que los proyectos que traemos decirles miren traemos estas oportunidades esto es una historia real mía que no ha pasado muchas veces y en muchos libros sobre cómo acercarte al al vento del capital y dice no pues es que tienes que tener un conocido de vento del capital y digo no pues qué sencillo si estás en silicon valley pero aquí en méxico es muy difícil no o sea no es tan tan fácil porque no hay tantos fondos y el poder de acercar a un inversionista pues si es complicado yo créanme los contacto por linkedin a nivel mundial por donde pueda siempre los estoy contactando con el objetivo de que nos conozcan pero tener un acercamiento presencial real sobre todo en estos dos años de pandemia que todo fue digital era más mucho más difícil entonces la entrada con amex cap nos ayuda a acercarnos a los inversionistas este institucionales a los fondos y empezarles a enseñar nuestros proyectos que traemos y facilitarles ese camino a los emprendedores ese es el gran labor que estamos haciendo en muerte eduardo sueña como mitigan ustedes los riesgos de incobro a sus clientes y garantizan seguridad para los no inversión y dado que no cuentan seguros como el ipad o el profipo ok eduardo suñiga este no sé si habrás visto esta lamina fue del principio igual llegaste un poco tarde pero si la viste tela te lo vuelvo a comentar nosotros en el tipo de inversiones están los mercados de valores los mercados de valores comercializan créditos activos y valores ellos son intermediarios entre el producto final y obviamente y el cliente el inversionista entonces aquí a nivel mundial en los mercados de valores hay muchísima especulación son volátiles obviamente por esta especulación hoy en día alguien puede decir se va a caer tesla no es el tesla ya viene de caída y ahí van todos este a vender y obviamente otros inversionistas compran por eso son muy regulados esos mercados ahora nosotros el word de capital así como todos los demás fondos de capital privado pertenecemos a esta industria este justo de capital privado donde invertimos directamente en las empresas o en los proyectos que se estén desarrollando ya sea de bienes raíces ya sean proyectos de emprendimiento donde aseguramos nosotros obviamente una tenencia accional no nos vuelve intermediarios no estamos comercializando ni créditos ni valores ni activos entonces el pasar a esto aquí en méxico todavía no existe unas regulaciones tal cual para la industria porque la industria fíjense amex cap es la asociación de capital privado lleva tan sólo 20 años aquí en méxico y la industria no es tan madura todavía todavía tan igual sí que tan larga con una larga trayectoria como eeuu que como mencionaba tan sólo en el rubro de capital emprendedor o venture capital existen más de 3500 fondos ahí en eeuu pues ya tienen una regulación que ayuda a acercarse a los inversionistas los lo agiliza y le han dado yo espero que aquí en méxico pronto nos nos ayude porque esto asegura que también ustedes tengan una mejora ya trae una regulación nosotros queremos estamos buscando más regulaciones estamos viendo cómo podemos regular este creo que con esta aceptación del fondo de la asociación mexicana de capital emprendedor hacia nosotros pues también visualiza no y no se identifica como un jugador importante dentro de todo este ecosistema este en méxico vale entonces como puedes ver no pertenecemos al mercado de valores donde está el ipad que es para el ahorro para el retiro nosotros no es un tema de ahorro este aquí es un tema de inversión y me invitamos a los inversionistas a que obviamente nos apoyen a invertir en en más empresas no bueno con qué bases financieras consideran que su modelo de negocio es sostenible bueno este regresando a este eduardo sueña que nos preguntas a este modelo nosotros cuál es el proceso llega una empresa y nos dice necesito 500 mil pesos nosotros lo que hacemos es una proyección financiera esta proyección financiera va en dos caminos uno la representación del fondo del flujo del fondo y otra la representación de la inversión directamente a la empresa cuánto realmente la empresa va a requerir cuando estamos emprendiendo pensamos se acuerdan que les dije del dato de que los emprendedores nos vamos más por buscar un préstamo con una institución financiera entonces la institución financiera te dice pues te preso 200 mil iván no nosotros este tema de capital privado es diferente aquí son inversiones continuas como fue el caso de facebook amazon todas esas empresas tuvieron muchas inversiones recuerden que nuestra inversión en nuestro modelo es hasta 20 millones de pesos pero esos 20 millones pueden ir hasta 36 48 meses no con el objetivo de que la empresa se pueda ir construyendo entonces nosotros claro la empresa se está construyendo acuérdense este es un tema en que los emprendedores aprenden a vender y no tengo no no me refiero al tema de vender oye te voy a vender este esto y no no sino identificar qué canal comercial promocional les está ayudando a generar ese ingreso y obviamente canales promocionales y comerciales que le están generando un buen ingreso pues obviamente los empiezan a levantar no como ya lo hemos visto nosotros en muchos casos entonces todo este esquema financiero este nos ayuda a identificar si el emprendedor está ejecutando si obviamente están generando un ingreso los llevamos de la mano acuérdense que nosotros les integramos directamente a la inversión la aceleradora no finanzas legal para entender muy claramente cómo está sucediendo la operación directamente con el emprendedor entonces no es una capitalización como solamente el vento del capital el vento del capital si te dice ahí te van los 20 millones tú armas la empresa y se han sacado nosotros si le integramos la aceleradora porque aquí la idea es que el emprendedor se enfoque en vender y en producir su producto y servicio entonces aquí nosotros le aportamos las demás áreas que conforme va creciendo se las vamos poniendo no este a pues en un principio necesita finanzas ilegal ok ahí te va a las áreas de finanzas ilegal este hoy ahora necesito marketing ok te va al área de marketing ahora necesito arquitectural te va arquitectura ahí necesito tecnología te va tecnología hoy estoy empezando a crecer mi equipo ahí te va capital humano no para obviamente toda la administración de recursos este procesos necesitamos hacer gobiernos corporativos necesitamos empezar a aterrizar los procesos porque ya vamos por un crecimiento y vamos a buscar la inversión entonces de esa forma es como nosotros ayudamos a crecer a las empresas va eduardo espero que te haya quedado clara este la pregunta francisco g en este momento de incertidumbre en bolsa criptos y demás formas de inversión de permítanme de las que ya se habló en un nivel de confianza se encuentra vuelta el capital dado el escenario actual para los inversores hay algo bien importante que les quiero comentar a todos los inversionistas a los que quieren ser inversionistas y es con nuestro modelo de inversión recuerden que nuestro modelo de inversión elimina como es un inversión a un año elimina literalmente el tema de la especulación como sucede en los las acciones cuando tú vas a invertir en en una acción este o en una criptomoneda hoy la compra hace 10 dólares y mañana vale 15 o cayó a 5 dólares de un día para el otro nosotros gracias a este modelo de inversión logramos a que sea fijo a que no haya volatilidad a que nos permita planear y ejecutar y medir muy bien los resultados de esta forma ustedes están invirtiendo directamente con nosotros cada inversión recuerden que es de un año entonces eso nos permite decir ok vamos a tener este flujo y podemos proceder directamente con los emprendimientos para empezar para inyectarles esa inversión generen esos ingresos este y obviamente se paguen esos intereses para los inversionistas entonces a lo que quiero llegar es no somos volátiles gracias a nuestro modelo de inversión vale francisco espero que haya que contestar a tu pregunta qué pasaría con el capital de los inversionistas un momento un momento un momento creo que mejor lo voy a bajar poco a poco porque se se movió este aunque y qué pasaría con el capital de los inversionistas en el peor escenario donde las empresas que apoyan aborten capital quebraran por el escenario geopolítico actual en el mundo francisco te voy a hacer una un comentario y te lo voy a decir de algo que nos pasó en un foro de inversionistas que participamos en el 2019 en diciembre justamente antes de la pandemia nos hicieron más o menos la pregunta igual me acuerdo que este inversionista estaba estaba muy este o sea qué pasaría si un problema y yo le dije no pues es que tendría que haber una pandemia o una guerra nuclear no realmente esta vez no lo voy a decir o sea lo estoy diciendo en supuesto porque prácticamente después pasó la pandemia este qué pasa pues obviamente tenemos que ver la realidad no este no podemos estar sujetos con el dinero todo el tiempo dentro de nuestra cama ni en el banco en la banca en la cama se pierde obviamente con la inflación que ya vimos este año se pierde su capital si no lo invertiste se te perdió tu capital yo creo que aquí francisco y como se lo he dicho muchos inversionistas es un tema de diversificar este en todo lo que puedes invertir no o sea existe el mercado de valores existen los setes que son menos volátiles existe el oro que también es menos volátil existen las criptomonedas existen el mercado del capital emprendedor este existe o sea existen diferentes oportunidades existe el mercado de bienes raíces o sea creo que el tema más importante aquí para ustedes como inversionistas es primero informarse muy bien y les recuerdo a los inversionistas porque hay muchos inversionistas que llegan y dicen oye es que este influencer creo que hay libros hay muchos este cosas que se pueden investigar directamente con la empresa porque cuando lo terceríamos con influencers que realmente dan información a su manera de ver no digo que estén mal pero a su manera de ver que tal vez están con falta de información les falta información pues les falta informarse pues precisamente aquí es donde se genera esa desinformación esa especulación y yo aquí es donde siempre les he dicho a los inversionistas investiga muy bien la empresa o sea creo que la información de todas las empresas que están fondos empresas lo que quieras tú hacer adelante invierte de hecho la invitación también algo más allá de nosotros de word capital y en todas mis prácticas los he dicho nosotros aquí en méxico tenemos una cultura de miedo al riesgo o sea literal el otro día en una plática en una universidad con estudiantes les dije a ver quién tiene riesgo al miedo perdón miedo al riesgo quien tiene miedo al riesgo no pues todos levantaron como 250 estudiantes todos levantaron la mano y dije que increíble porque para llegar a la innovación hay que tener ese quitarse ese miedo y hay que correr ese riesgo les voy a hacer una pregunta que le he hecho anteriormente pero imagínense que llega ahorita un emprendedor y les dice bien mira traigo este proyecto de tecnología pero ya nada me quedan tres meses de vida ya no ya no me alcanzan ya no tengo dinero invertirían en él invertirían en él y yo sé lo que están pensando muchos de ustedes pero déjenme decirles que esta empresa se llama apple y ese steve jobs que lo hacen regresar a apple porque apple se va de bajada cuando lo sacan y le dicen tienes tres meses para levantar apple y hoy la pol es una empresa de de un trillón de dólares entonces esa es la cultura que tenemos que empezar a cambiar el referente al riesgo no creo que el miedo es por no informarse deben de informarse ustedes como inversionistas de lo que está sucediendo yo creo que quien invirtió en ese momento en apple dijo híjole estos traen todo o sea invitamos porque son una gran oportunidad no bueno este a ver vámonos corte gbm capital como consideran el riesgo en la inversión en word de alto medio o bajo pues yo creo que más bien es un tema de como lo comentaba ahorita este informarnos bien no de estudiar muy bien al emprendedor este créanme lo que nosotros estamos ahorita en una etapa donde quisiéramos invertir en más proyectos mucho más proyectos hay varias variantes no una pues obviamente nuestro flujo porque ahorita el inversionista está muy temeroso con todo esto que ha pasado de la pandemia ahora de la guerra este y lo vemos no la industria de capital emprendedor lo vemos este yo que tengo déjense o sea están los inversionistas individuales pero también el institucional como que no lo ve tan tan guau invertir en méxico yo digo es que aquí en méxico hay tanto talento que les debemos de dar esa oportunidad y aquí es donde debemos de informarnos entre nosotros para medir ese riesgo este rodrigo martínez es informarnos es estudiar al emprendedor su equipo su modelo de negocio su mercado al que va como su producto y servicio realmente tiene una aportación este a la sociedad y créanme los emprendedores que también nos están viendo sé que muchos nos han mandado su información y ahorita pasando esta etapa en conforme nos vayamos creciendo vamos a ir metiendo más y más este proyecto vale entonces rodrigo y nosotros la idea de medir el riesgo es informándonos no es un tema de alto medio bajo todos los proyectos obviamente es en estas etapas tan tempranas pues tienen que encontrar cómo vender por dónde vendo tienen que cambiar la tesis de su inversión de su proyecto tal vez de su producto tal vez estaba su modelo de negocio visualizando que iba a vender a nivel nacional y solamente puede ir a un mercado regional tenían que cambiar el producto tenían que cambiar algo en su sistema de procesos son tantas las variantes y debemos de comprender ese es ese es el tema del emprendimiento recuerden que nosotros literal somos el primer fondo de capital emprendedor aquí en méxico aperturado al inversionista individual donde somos el primer fondo de capital emprendedor que estamos ayudando en esta etapa tan temprana al emprendedor a que pueda construir y crecer su empresa no entonces pasan por un chorro de problemas y la idea es aquí llevarlos a cabo no ya me voy a apurar porque ya muchos han de querer ir y ya me extendí de tiempo que tienen de disruptivos los emprendedores apoyados por water pues fernanda fernanda muy este gracias por tu pregunta bueno parte de la disrupción les recuerdo que muchos de los fondos de venture capital buscan esa innovación tal vez hasta un tema tecnológico nosotros con que empezamos a visualizar obviamente el producto viendo el producto como está que mercado pero recuerden que en el producto al mercado hay un tema muy importante que es el valor agregado que tiene el producto cuál es tu diferenciador cuál que realmente estás haciendo diferente a todos los demás no un ejemplo que siempre les doy cuando doy este pláticas en universidades si ustedes quieren llegar a innovación pues no pueden pensar en llegar y pensar en que van a poner una cafetería y que le van a poner un aroma a una música una experiencia diferente porque esas ya existen muchísimas aquí lo que ustedes tienen que identificar es más bien bueno ya existen un millón de cafeterías que les vendo a un millón de cafeterías y vamos a suponer que quieres venderles café no pues ya existen un millón de productores bueno les voy a vender vasos existen un millón de productores de vasos bueno les voy a vender un vaso que sea orgánico y se puedan comer bueno ya ahí ya tenemos un valor agregado y que obviamente va a pasar por un proceso de crecimiento de maduración para poderlos ayudar yo traigo varios proyectos del campo se requiere capitalizar inversión en emprendedores todos los emprendedores los invito a que se acerquen con nosotros en wartef.com vean todas las mentorías que tenemos vean si sus proyectos ya están listos para para acercarse a esta inversión pongan este apliquen sus proyectos nosotros a través de wartef capital en la parte de hasta abajo dice este aplica tu proyecto aplíquenlo nos estamos acercando con ustedes crean los que nos creen muchos proyectos queremos obviamente trabajarlo este empezarlos a trabajar pero como les comento todo esto es un trabajo en conjunto de inversionistas que se quiten el miedo por informarse bien no por lo que estamos haciendo por la operación que les estamos implementando los emprendedores emprendedores obviamente ustedes vayan pudiendo bien sus proyectos he notado que muchos emprendedores llegan con todavía el proyecto una vez a mí me dijeron esto me dijeron a mí tu proyecto no trae ni pies ni cabeza híjole cuando me dijeron eso créanme lo que dije tengo que ponerle pies y cabeza a mi proyecto va este ok bueno fernanda baglieto muchas gracias por tu pregunta fernanda nuevamente cuál es el retorno de inversión actual de dichas empresas en el modelo entonces las empresas dan un rendimiento del 20 por ciento este anual obviamente para que no sea tan de trancaso lo diversificamos a 12 meses que es 2.5 por ciento y la estrategia es que la empresa cuando ya vaya ya se haya alcanzado un nivel de maduración que haya sido rentable que ya tenga utilidad pues aquí el emprendedor puede decir ok este si podemos promocionar con fondos de venture capital para poder crecer más mi proyecto o ya mejor yo ya crezco solo y compro las acciones no entonces ese es nuestro modelo de negocio y ahí es donde viene este ahora sí que multiplicado por 2 por 3 según la evaluación de la empresa me estoy apurando con las preguntas este israel es líder en el startup no lo dudo porque el 20 por ciento de icr y miren como pueden saber nosotros directamente en la plataforma de word of capital tenemos una calculadora donde aquí nosotros lo que hacemos es darles a los inversionistas este toda esa información sobre tenemos aquí la calculadora que los invito a que lo utilicen porque lo hacemos porque hay que cumplir con todo el tema fiscal eso es algo que se debe de hacer no entonces nosotros aquí lo que hicimos fue por zona física que no emite factura persona física que emite factura y persona moral si quieren el próximo martes ahorita lo anoto para que me acompañe en la parte financiera y la parte legal el fiscal legal y les platiquemos ya lo hemos hecho antes pueden de hecho buscar vídeos pero si quieren la próxima semana les exponemos para para tratar este tema y eso es lo que voy a hacer todas las semanas voy a estar tratando temas que me saquen para irlos identificando muy puntualmente pero eso lo vamos a trabajar en la parte de este con 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 esta sami y pau de la parte fiscal ilegal va ok pedro torres tengo dos años invirtiendo pero tienen una calificación de riesgo a cada una de las empresas que participan en el fondo recuerden que esto no es mercado de valores no el mercado de valores si da esa calificación aquí todos los emprendimientos son iguales o sea no es tal vez el es el es el como si los podríamos diferenciar los emprendimientos en donde si los si se les puedo decir aquí sí es en el tiempo que llevan con nosotros por ejemplo y miti homesport son ya están maduros de hecho ellos ya van para salida esperamos que este año el año que entra más tardar tengan la salida no yo creo que ahí es donde vemos la el tiempo se mide por tiempo no porque es ya están maduros listos para salir off lander es un proyecto mediano o sea de mediano tiempo ya está desarrollado su proceso ahora sí que es toda su área de procesos muy interesante todo ya lo trae bien bien estructurado no mitril de mitril que es de tecnología está en desarrollo y ahí la idea es que compruebe su su proyecto su modelo de ahora sí que sea viable no el famoso mvp y que precisamente podamos llegar a presentar a fondos de capital emprendedores y les miren aquí ya traen resultados también esto obviamente esta es la evaluación de la empresa nosotros tenemos la tenencia y gana obviamente el fondo porque va por unas inversiones este por unas acciones iniciales no no hay dilución para la empresa bueno no hay una dilución porque no hay otro inversionista adicional a ese fondo están nada más los emprendedores y el nuevo fondo entonces es una gran oportunidad terry mancy lo mismo son terry mancy mister new y uno son proyectos que acabamos de integrar y te sobra que es nuestro proyecto de incubación que viene de la unam y que aquí lo que queremos es llevarlo al fondo estado va entonces así es como son las este nosotros más bien como visualizamos los proyectos no por tiempos los que este ya están maduros los que están en término medio y los que están ahorita todavía este verdes vale tiene en cuenta en eeuu no todavía no tenemos cuenta en eeuu este la idea es empezar a crecer el fondo ahorita estamos muy enfocados en méxico esperamos que pronto podamos este desafío ampliarnos no es de hecho es la idea este ampliarnos eeuu ampliarnos a latinoamérica no solamente con el fondo sino también con la operación para ayudar porque en eeuu no se crean que este están también están en la misma donde los emprendedores sufren mucho y está ese mismo número no de porcentaje tal vez es menor ahí el ecosistema de emprendimiento hay muchísimo más incubadoras más aceleradoras los 3500 fondos de capital emprendedor están las universidades sale el ecosistema está mucho más potente pero aún así hay muchos proyectos muchos emprendedores que tienen problemas no esperamos pronto jay smith este estar por allá la única forma de invertir es por medio de una cuenta bancaria en méxico la inversión está protegida por el ipad o supervisados por la comisión nacional bancaria de valores les recuerdo que esa regulación solamente aplica al mercado de valores donde precisamente el mercado de valores comercializa créditos valores y activos no nosotros estamos en la industria del capital privado ahorita todavía no hay tanta regulación esperamos que tengamos esa regulación no es porque no queramos a nosotros adelante con las regulaciones solamente que el problema es que no existe una regulación tal cual para la industria en eeuu ya existe esperemos que pronto empecé a ver jose orozco para que precisamente a inversionistas desde más esa esté tranquilidad no y lo que nosotros hemos venido eso sigue estructurando word capital son con todos estos procesos que nos lo vemos que se piden no para el tema de regulación seguridad en la parte tecnológica obviamente con los datos seguridad en identificación de inversionistas todo eso lo hemos venido trabajando para que en el momento que nos digan pueden regularse adelante ya nosotros estamos todos listos y esto quiero agradecer mucho al equipo de nuestro lado de capital y este de perdón financiero ilegal este desde la parte de lina de brenda obviamente que está con este con relación con inversionistas fabián que va directamente con inversionistas a todo el proceso administrativo financiero legal tecnológico como pueden ver pues si es un trabajo muy grande como mitigan el riesgo de inversión pues como ya lo mencioné nosotros evaluamos muy bien las empresas no este ya ya voy a empezar a saltarme estas preguntas que ya son repetitivas pero nosotros investigamos bien las empresas las analizamos y vemos que también o sea si tienen potencial a crecer no este inclusive los proyectos de impacto social como te sobra como pueden ver tiene un gran potencial de crecer a nivel nacional no manejan interés compuesto por inversión mayor a 12 meses no lo hacemos porque aquí es un tema en que el inversionista dejamos aquí el inversionista fíjense tú hoy primero de marzo del 22 inviertes y dices voy a invertir este bueno inviertes y él en el 23 quiere sacarlo o dice sabes que este quiero sacar una una parte una parte no lo dejamos este para que hay el inversionista si se puede dejar para que obviamente nosotros les dejemos no lo hacemos compuesto porque eso es meter una variable más en nuestra proyección financiera entonces con una sola variable muy sencilla de decir lo que sabemos que le tenemos que entregar el 24 por ciento de rendimiento al inversionista este quiere retirar su dinero lo retira no obviamente nosotros eso lo vamos contemplando en el fondo este lo quiere dejar adelante no pero hacerlo compuesto es meterle una variante más donde complicaría la proyección financiera del fondo y hacia los emprendedores por eso es que hemos decidido no tenerla este el 24 este a ver berenice pérez cuál es el porcentaje de pago de impuestos sobre la capitalización varía de una otra berenice te invito a utilizar la calculadora para que la veas este está está ahí en línea está aquí en soluciones de inversión fondo start-up calculadora va y ahí te vas a todo lo que hay y ahí está la calculadora tú decides persona en física que no emite factura si emites factura o persona moral un ejemplo si yo invierto 20 mil cuánto ganaría maribel maribel sainz vamos a con maribel sainz voy a hacer el este no que no imites factura y voy a hacer el 20 mil 20 mil para que vean que tan fácil es esto es un desarrollo de nuestro equipo de tecnología muchísimas gracias entonces el total a depositar son 3840 recuerden que ustedes pueden decirnos lo quiero mensuar o lo quiero anual no usualmente todos los inversionistas individuales lo quieren mensual no entonces este hay inversionistas que llevan más tiempo con nosotros ya están optando por por el anual entonces recibes 320 o 3 mil 840 de tu inversión de 20 mil pesos ok ok a ver listo berni jay smith cómo es que ustedes pueden ofrecer 24 por ciento contra el típico 17 del 14 al 17 por ciento de muchas otras empresas emprendedores serían otras empresas que no les cobran 30 personas 30 por ciento entonces cómo es que lo logran el 24 bueno les voy a platicar el qué buena pregunta jay smith y gracias por esa pregunta recuerden que aquí hay un tema nosotros como emprendedores que trabajamos en una etapa muy temprana no tenemos estos emprendimientos no tienen ventas tal vez no tienen estados financieros no tienen garantías entonces cuál fue nuestro punto la idea fue armar un modelo de inversión donde hiciéramos atractivo para el inversionista y también solvente para las empresas que no fuera una carga financiera porque nosotros en cuando comenzábamos hace muchos años antes de tener el fondo pedíamos créditos a los bancos y como emprendedor que sucede tú pides el crédito al banco pero en vez de crecer nada más te soluciona el problema inmediato no entonces tal vez el crédito y es algo que he platicado mucho para los emprendedores tal vez te funciona si tienes un tema de inventario si tienes que traer tal vez necesitas un tal vez algo de tres meses pero para largo plazo no te funciona así tú estás buscando una cosa tú estás buscando crecimiento tú estás buscando que realmente la rentabilidad va a tardar muchísimo tiempo el crédito nunca va a ser una opción y como bien mencionas ya es mi del 14 al 17 por ciento de otras empresas que te lo pueden llegar a dar este para las empresas pues obviamente te da ese rendimiento no ahora recuerden que nosotros armamos este modelo donde la empresa en el trancazo no es fuerte porque es nada más 2.5 por ciento de la inversión o sea de la inversión mes a mes les recuerdo o sea este mes invertimos 100 mil pesos nada más va a pagar 2.5 por ciento el siguiente mes invertimos otros 100 mil pesos va a pagar 200 mil pesos de esos 200 mil el 2.5 por ciento es como pueden ver les permite crecer no atorarse con un crédito donde nosotros lo vivimos que no salíamos no podíamos crecer vivíamos para pagar el crédito no entonces este es el gran beneficio para las empresas en que gracias a esta capitalización crece los inversionistas ganan un gran rendimiento y obviamente nosotros crecemos de esta operación que realizamos jay smith por favor responda más al grano de las preguntas bueno pues espero haberla respondido y si no vuelven a preguntar y por favor te pido que seas más claro ok a ver ok o le entiendo que paga juan carlos estrafón bolaños cacho o le entiendo que pagan el 24 por ciento neto de cua bueno no es este como puedes ver puedes utilizar la calculadora y dependiendo de tu esquema fiscal que tengas si eres persona moral si facturas no facturas te invito a que la utilices para que te ayude a utilizar nada podrían disminuir el valor del ticket mínimo no lo piense es que gracias por preguntar eso pedro torres este por qué no lo hacemos es toda la operación nosotros no cobramos comisiones a los inversionistas ni comisiones a las empresas este solamente compramos un 6% meramente administrativo más el costo operativo de la aceleradora que le conviene a la empresa porque precisamente no se tienen que encargar de la contratación capacitación evaluación del personal si no le funciona tiene que repetir el proceso ya nosotros le damos ese equipo si nosotros bajamos el ticket mínimo incrementaría nuestra operación administrativa no porque habrían muchos de chiquitos nosotros lo que estamos y lo hemos hecho desde que comenzamos en darle al inversionista aunque con 10 mil pesos de hecho la verdad y lo que estamos planeando es incrementar el ticket mínimo porque porque la administración operativa la operación administrativa perdón es muy costosa no entonces nosotros ahorita lo que estamos buscando es mejorar y eficientar toda nuestra operación tecnológica administrativa la atención a los inversionistas pero si definitivamente no podríamos bajarla porque no tenemos ese ingreso directamente de cobrarles una comisión a ustedes tratamos de transmitirles todo lo que se gana el 20 como pueden ver ustedes se quedan con un 24 por ciento nosotros solamente el 6 y el el ingreso de la de la aceleradora no entonces eso es lo que ayuda ok este jay smith te invito a utilizar nuestra calculadora por favor listo este a ver pues creo que ya he terminado creo que me no creo que me haya faltado ni una creo que contesté todas este espero que se las haya contestado la idea es que obviamente ustedes tengan la mayor información de todas maneras este vídeo va a quedar publicado en youtube voy a estar revisando sus preguntas irlas trabajando para irles dando la mejor información se vaya aclarando digan aunque perfecto ya este ya entendimos esto este tenemos dudas sobre esto y esto también nos ayuda a nosotros transmitirlo en nuestro sitio todos los que nos preguntaron jerónimo brenda erika pedro torres juan carlos trafon bolaños este espero que hayan contestado sus preguntas sé que hay algunas preguntas que dicen hoy es que no me contestó ayúdenme tal vez no entendí yo su pregunta acuérdense que siempre todos yo inclusive aquí en corte siempre les digo a todo nuestro equipo cada uno sobre todo en este tema remoto este cada uno tiene un pensamiento una definición diferente no entonces este ayúdenme también o sea estoy aquí este con ustedes para aterrizarles todas esas preguntas y dudas que tengan y tomen la mejor información de invertir y bueno terminamos con esto los invito nuevamente a que sigan informándose con con todo lo que estamos haciendo los invito a no irse a nuestra misión de evolucionar la economía de méxico queremos evolucionar la economía del mundo queremos obviamente aportar o sea lo que estamos haciendo en aquí en muerte es apoyar a estos emprendedores en darles esta oportunidad de construir y crecer sus emprendimientos que estos emprendimientos de méxico sean para el mundo queremos extendernos a latinoamérica pues hay mucho país latinoamericano que se ha acercado conmigo de costa rica de otros países que me dicen hoy cuando llegan para acá no y precisamente pues diría diría a mi mamá de roma no se hizo en día pero vamos a ir hacia allá y esto es como sea como siempre lo he comentado es un trabajo de equipo es un trabajo en conjunto y juntos hacemos la fuerza y pues muchísimas gracias para todos recuerden que esto va a ser más todos los martes aquí nos estaremos viendo muchísimas gracias y gracias a los inversionistas que ya están con nosotros emprendedores contáctenos gracias las empresas especiales y extraordinarias nacen de ideas innovadoras que comenzaron en un papel la inversión de capital en etapa temprana ha demostrado ser el elemento clave para crear empresas efectivas e impulsar a los grandes líderes del mañana en word de capital creemos que invertir en modelos y proyectos innovadores es la puerta hacia la construcción de nuevas y mejores oportunidades para todos buscamos las ideas del futuro y en esa labor nos enfocamos en los sectores con mayor potencial de crecimiento las tecnologías de la información que nos acercan a nuevas realidades dejaron de ser un sueño de la ciencia ficción hoy formamos parte de la revolución digital las empresas de todo el mundo han tenido que adaptarse y rediseñar su modelo de negocio aprovechando tren text como el big data cloud computing y ciberseguridad entre otros de igual manera mucho ha cambiado desde la primera línea de producción implementada por henry ford a mediados del siglo pasado hoy la automatización de los procesos con robots capaces de aprender y tomar decisiones está detonando el futuro de la industria conceptos como machine learning e inteligencia artificial forman parte de nuestro día a día ya sea directa o indirectamente y perfilan una nueva forma de industria haciendo mucho más eficientes las cadenas de trabajo la ciencia comienza a crear superhumanos con más y mejor cuidado de la salud vacunas y medicamentos personalizados así como alimentos de alta calidad que sean suficientes para toda la población estos son los retos y oportunidades que están siendo transformados por la biotecnología para mejorar la esperanza de una mejor vida futura sociedades del mañana más equitativas y sostenibles dejaron de ser ideas para convertirse en modelos de negocios reales y efectivos los proyectos de producción de energía limpia y de impacto social se consideran de alta valía a largo plazo porque han convertido a la sostenibilidad en una ventaja competitiva acércate a word of capital descubre un modelo de inversión innovador forma parte de la estrategia que impulsa empresas e industrias extraordinarias únete a la misión de evolucionar la economía a través de proyectos disruptivos cambiemos juntos nuestro mundo ahora y y y y y